Amigos, traemos un grande, grande, ahora sí que traemos un pedo en el carro Viene tronando bien gacho y no sé de dónde sea Está como de la parte del amortiguado Este, la flecha, no sé, no sé Pero sí se oye bien culero, a ver si ahorita alcanzo a escuchar el ruido No sé si se alcanza a escuchar Lo que me preocupa es que cuando le suelto es cuando se empieza a escuchar Entonces, voy nomás No, esto es de Esto ya valió verga, ya se siebró algo Ya tené a días Escuchando un ruidito, pero yo pensé como le falta cambio a los amortiguadores Yo pensé que eran los amortiguadores Pero no, ya vi que no Espero que no sea nada grave, banda Esta madre, siento que se va a partir a la verga algo Hoy no más Chingada madre Pues ahorita les grabo un poquito más, banda Deja, llego al taller, va Pues sí, banda Lamentablemente ya hubo aquí un accidente fuerte Se me salió la llanta Este, por aquí también los virlos No sé qué tanto se tronaría Pero vean nada más Dónde está lo del caliper, el disco está hasta abajo Y pues la llanta quedó aquí Ya madre de la salpicadera Y ahorita estoy a media calle Necesito, necesito Ah, güey, un gato Este, para mover el carro Porque estoy estorbando Y lo malo es que estoy retirado de mi casa Ando solo Y no puedo dejar el carro en la mitad de la calle Ah, rayos Entonces, déjame ver cómo salgo de este pedo Y pues ahorita les grabo un poquito más Y ya cuando se desarme Porque sí es un cagadero esto Vamos a fumar A la partita de su madre No mames De esas veces que no sabes Si partirle su madre o esperarte Y está todo alto Esta mamada O sea, ni cómo Allá, vean A mí aquí ya se me arruinó la salpicadera Acá también está alto Y si lo bajo Le pongo más presión a esto Y pues vale, verga No sé qué fue lo que pasó Están los virlos capados Todos soldados Sueltos No, no, no No entiendo No, no O sea, así es El pido es capaz de ir qué pedo está suelto esta madre pues banda ya llegó aquí el rescate el buen charly y el martín pues que prosigue ponerle un verlo de cada uno tomar uno de cada llanta para ponerle tres a esta rueda exactamente como el chiste del vato que estaba loco pero no pendejo pues si banda afortunadamente pues ya pues esto por ahí como lo dije en una historia tiene solución no pasa a mayores se madrean las dos salpicaderas se madreó la fascia pero estamos bien y no pasó un accidente pues más grave ¿por qué? porque siempre todavía no lo logro entender bendito sea Dios y lo doy gracias a Dios que no se me haya salido la llanta no me haya estampado por ahí en otro carro y no se haya hecho un desvergue pero ahorita ponemos virlos y pues ahora sí arreglar los amortiguadores que era lo que que era lo que íbamos a ver mi charly ya está pues ni modo hay que ponerle buena cara a las cosas que pasan a veces y bueno amigos pues ya pasaron dos días desde que pasó lo de la llanta y la verdad pues es que había tenido muchos pendientes este estaba pues como saben pues arreglando lo del tóxico estoy arreglando ya el proyecto de la Cádiz este que me encargaron ya para entregarla también ya quiero entregarla y pues obviamente les voy a grabar el video cuando la termine cuando la estemos pintando y todo el proceso y pues cuando ya la entregue para que este pues ya también se cierre esa esa parte de la Cádiz que ya tiene pues bastante tiempo la verdad que ya sea por piezas de sidia o o pues cosas que han pasado pues no se ha terminado pero ya tenemos que terminarlo esta semana o 15 días a lo mucho porque necesito ya entregar ese proyecto porque entró otro muy muy grande también y pues necesito pues ya echarle ganas entonces bueno banda para no ser tan largo este video bueno pues como pueden ver usted el carro está este pues muy sucio no lo había agarrado ya porque este pues les decía que andaba en friega y bueno pues estos son los daños que quedaron pues en el banano pues aquí se descuadró toda la salpicadera se dobló se quebró pues se rompió ahí la fascia hay que arreglarla hay que pintar la salpicadera hay que sacarle este golpe también del otro lado está golpeada como por ahí lo vieron hace ratito en unos clips que les grabé y pues el ring se madreó por adentro se pues esto fue a causa de los birlos que no los apretaron bien este el cabrón ese que me cambió la llanta y pues la verdad que si es un desmadre íbamos a arreglar los amortiguadores y si son un verdadero desmadre este tuve que pues también arreglar la bolsa de aire este y pues tuve que voy a tener que arreglar el ring voy a tener que pintar las dos salpicaderas y la fascia entonces bueno pues lamentablemente pues estas cosas pasan y pues de modo entonces pues aquí les dejo unas pequeñas imágenes del carro como baja y pues les recuerdo también que les recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre de su canal y en la descripción también Porque les tenemos sorpresas Es muy importante llegar a la meta primero de los 5 mil suscriptores Para que ya empiecen a ver todo lo que se viene conjunto con ese canal Va a haber una sorpresa super chingona Vayan, chequenlo, suscríbanse Y déjenle un mensaje que vienen de mi parte Va, ya está, saludos ¡Suscríbete al canal!